Hoy estamos celebrando el Día Nacional de la Papa Peruana con más de 8.000 años de antigüedad y para ello por supuesto lo vamos a celebrar a lo grande con riquísimos platos tradicionales por eso me encuentro con Don Timoteo, él es propietario del restaurante El Paisa Internacional queremos saber cómo es que celebran el Día de la Papa Peruana Gracias por la visita y sobre todo por darnos la oportunidad de exponer el producto que es la papa que es un producto básico y también económico para poder preparar los platillos que preparamos en el país Bien, nosotros celebramos el Día de la Papa promoviendo ese producto los peruanos nos sentimos orgullosos de consumir papa y la papa se consume a nivel internacional he tenido la oportunidad de viajar a algunos países del mundo y en todos ellos la papa todos los productos vienen acompañados con la papa Y por supuesto acá tenemos una gran variedad como pueden ver en la mesa ¿Qué le parece Don Timoteo si vamos conversando y hablando un poquito de los platos que tenemos aquí? Claro, claro que sí, tenemos acá por ejemplo el ajiaco de papa ese ajiaco se prepara y va junto al cuy el cuy con ajiaco de papa tenemos ahí la papa frita que acompañamos la papa frita que acompañamos con el viciar lo pobre con el lomo saltado, con el pollo a la plancha es un producto muy pedido sobre todo en un porcentaje muy alto por los niños a los niños les encanta la papa frita luego tenemos acá la ocopa es un producto también de entrada los clientes siempre lo piden antes de empezar a pedir el segundo piden su papa o copa de papa o también la papa la ocaína acá tenemos las causas las causas están de moda ahora el cliente te pide las causas en su diferente forma por ejemplo acá tenemos la causa de atún tenemos la causa del lomo la causa de langostino el trigo de causa se está consumiendo mucho en esos tiempos la causa es su diferente presentación utilizamos la mejor papa la papa huevo de indio la papa amarilla la papa parajiaco diferentes tipos de papa de acuerdo al tipo de producto tenemos también la papa peruana la peruanita que se llama compramos la papa seleccionada porque en el mercado te venden un saco que puede venir de primera segunda, tercera, cuarta nosotros tratamos de pagar un poquito más para que nos escojan la papa y comprar una papa de óptima calidad les invitamos a degustar los diferentes tipos de platillos que presentamos con papa y también quiero felicitar a los agricultores que se dedican a esa labor de estar sembrando, cosechando estar cuidando la papa y de esa manera obtener el mejor producto para que sea vendido a los lugares donde más se consume perfecto entonces juntos don Timoteo que le parece si decimos feliz día de la papa claro que si perfecto uno, dos, tres feliz día de la papa que la papa que le parece si que le parece en el momento se ha hecho de la papa que la papa a la papa que la papa que la goodbye